A mi manera No intento ser más listo que cualquiera Cuanto más alto busco en las aceras Donde encuentro la herida y la verdad Cuando tú quieras Te enseño mi jardín sin primaveras Allí sembré el coraje compañera Para cuando no suelas respirar Estas ganas de huir y estas ganas de anclar Sin saber dónde ir ni saber dónde estar Cómo ver el final sin hallar la salida Mira, yo también lloré Estuve roto y dejé de creer Ahora es momento de volver a querer Y darlo todo Vamos fuerte No abandones siempre fuerte No nos vamos a rendir Por ti, por mí Cuando prefieras Quemamos las excusas en la hoguera Dormimos a la sombra de la higuera Para curar la herida junto al mar Esta vez quédate Bailaremos espacio A las dos el hechizo no terminará Llévame al lugar donde quieras oír Si vamos a luchar Habrá que resistir O te voy a soltar en medio del infierno Mira, yo también lloré Mira, yo también lloré Estuve roto y dejé de creer Ahora es momento de volver a querer Y darlo todo Vamos fuerte No abandones siempre fuerte No nos vamos a rendir Por ti, por mí ¡Vamos! 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 Yo también lloré Estuve roto y dejé de creer Ahora es momento de volver a querer Y darlo todo Vamos fuerte No abandones siempre fuerte No nos vamos a rendir Por ti, por mí Por ti, por mí Vamos fuerte No abandones siempre fuerte No nos vamos a rendir Por ti, por mí Cuando prefieras Quemamos las excusas de la hoguera Dormimos a la sombra del aiguero Para curar la herida junto al mar Dormimos a la sombra del aiguero Dormimos a la sombra del aiguero Y vemos a la sombra del aiguero